Ajá, esto es Rap Underground, desde Neptuno Studios Rassus Clay, el niño de la selva, Melomanía, algo de lo que muchos amamos Mi corazón anda tan frío, en él mi olvido perdido en cárcel Ay, de ese pobrecito ángel, no llega a un acuerdo entre fantasía y realidad que ampara Le han mandado misión a los infiernos y no entiende nada Con el querubín del árbol del bien y del mal, del abstracto navegante obsesionado en un mar de cristal Trae un poco más para estos peces, conoce el lado víntimo de estos MCs y deja de decir sandeces No me quedo quieto si me hablan de retos y soy concreto, te peto, tú eres un feto del rap mal hecho En el estrecho camino del techo, tú sacas pecho, panoli, nunca has dejado un boli satisfecho En ningún soneto, solo tú te enredas, no te quedan tan bien las acapellas Tu respeto, ya está menguando, se asoma algún intento de rima de vez en cuando por tu estilo sucedáneo Tuneo estándar, asoma por ribazo en un plazo digno de mandar Lejos de la odisea que crea el divino en su ángar Mientras nos quede el ándar, hablar, cantar y te podamos tangar Tangar, tangar duro sueno que tú a tu ciudad está buscando un freno A mi rap dejas sin oxígeno, estás buscando anemo chaval Mejor será que tires de rebo, el mar te queda grande, no ves tu terreno Vuelvete pa' casa, cierra tu bocaza de bocaza, pasa del rap, sigue pasos a otra masa Grasa queda tu disputa, has quedado desterrado de esta dinastía Hijo de puta, tú eres un falso Hijo de puta, si no sientes nada por la música Mejor será que, mejor será que Y es que, a veces me siento en mis propias rastas Me pongo de fumar, no digo basta, le ajata es De vez en cuando hay alguna nefasta Que presta su opinión sin que pregunten, su mejunje no contrasta Con mis ideas, me juran las hebreas de su esfinge Aunque no creas, a mi no me convencen No nos vencen, no a mis aldeas A mi siempre me lleva la marea Te quiero, te quiero, por lo que eres Ser flor entre mujeres, la reina de mis cielos si prefieres Yo sigo buscando mi sitio en estos gardenes Pero siempre recuerdo mis orígenes, mis genes Mis frenes y son selenitas Porque indago las montañas de tus montes dolomitas Porque nunca averigües si éramos sordos Somos gordos tordos en todos contornos Morbos nos mueven, nos llueve a bordo El rey integro, el negro sollozo del ebro Ve el dolor mestizo que en ebro ha ansiado Sigo embriagado en este estado Desolado, amordazado y rebozado Pensé que yo quizás igual podría echarte una mano Humildemente atrás Siempre mina esta intención del humano Tanto en estos trás como en la vida Yo no me pierdo porque sé cómo se hace Pero a veces no sé hacerlo Será que el tedio no satisface No me complace el remedio del medio español de traje El ebrio antepasado de este país Veo cómo cae Sonrisa fingida de triunfais Rap de sin peros De pavos sinceros Sin peros Melomanía crecida en viveros Calma El jardín del alma Mis lobitos y carneros Se riega con amor No con dinero Con dineros Y hay que ver estos raperos Estos raperos Algunos somos melómanos Así que en serio Tómanos Melomanía No con dinero No con dinero No con dinero Gracias.